Con el micro soy el bueno pero el vecino me tacha Y dice que ando loco solo por la facha Que los ojos rojos como el diablo se me guachan Y la neta no lo niego siempre con banda borracha Malandro lo estoy representando Mi vida estoy cantando, rifando y rimando Grabando de noche caminando Lo escribo y lo mando, grifotes como ando Siempre 4-20, 24-7 Ando con mis canes, el de usted presente Aby nos produce, pa' toda mi gente Un vago, un delincuente, sonando frecuente Mi familia es lo que más quiero, más que el dinero A mi vida la vendo y se dio, no los traicioneros Dicen que me ganan pero ellos caen primero Así me gusta que los boca abierta caigan por culeros Tengo demasiado estilo pa' sobresalir El estanza un día me dijo homie vamos a escribir Y rimar y fumar y más rolitas a carrifando nuestra suerte Un día vamos a cantar Y yo buscando mi destino poco a poco estoy Encontrando el camino que me tiene Dios No me doy por servido en lo que tengo hoy Porque sé bien pa' donde voy Me enseñaron lo desconocido Tienes que fumarlo Me enseñaron que si no hay dinero Tienes que ganarlo Me enseñaron a vivir sin padre Y pude lograrlo Me enseñaron a fumar motita Antes de grabarlo Me enseñaron lo desconocido Tienes que fumarlo Me enseñaron que si no hay dinero Tienes que ganarlo Me enseñaron a vivir sin padre Y pude lograrlo Me enseñaron a fumar motita Antes de grabarlo Humildad y respeto para el puto que respeta Sabe no soy de problemas pero mejor no se meta Si soy da neta acá le se morro puñeta Así le explico en la calle a bajarse de la banqueta No tuve un padre que me diera de su escuela Dice mi madre que soy un dolor de muelas Que por la noche que me la paso en desvela Bendiciones al warrior te prendemos esta vela Tu vieja me menciona, te engaña y te perdona Y siempre anda al pendiente cuando ando por tu zona No se me emblona, mi cabeza bien pastona Pero me encanta meterle muchas labias analgonas Problemas diarios en lo tumbado que me he visto Las penas duran menos con un shot de pisto Si tu no quieres queda claro que no insisto Si tu prefieres a este vago te desvisto Me enseñaron lo desconocido, tienes que fumarlo Me enseñaron que si no hay dinero, tienes que ganarlo Me enseñaron a vivir sin padre, y pude lograrlo Me enseñaron a fumar motita, antes de grabarlo Me enseñaron lo desconocido, tienes que fumarlo Me enseñaron que si no hay dinero, tienes que ganarlo Me enseñaron a vivir sin padre, y pude lograrlo Me enseñaron a fumar motita, antes de grabarlo Así es carnal Es el Duster De la Nauri South West Dile Savi Que pedo carnal Así es esto Brrrra 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 Gracias por ver el video.